Así es, así es, Violeta. Pues, si te parece, vamos entrando en materia con nuestra primera entrevista con Ángeles Mariscal, que además me avisan que está con el tiempo bastante apretado. Vamos a tener un enlace telefónico con Ángeles Mariscal, que pues ella precisamente dirige un medio de comunicación, el medio de comunicación que más respetamos, Chiapas Paralelo, ella conjuntamente con Isain Mandujano y un equipo de colegas, pues están haciendo un trabajo muy, muy importante ahí en el estado de Chiapas. Y otra vez, Violeta, otra vez una violencia y otra vez desplazamientos, desplazamientos. Miles de personas se han desplazado del municipio Maravilla, Tenejapa, Violeta, y pues nos va a platicar Ángeles Mariscal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ángeles, buenos días. Buenos días, Ernesto, buenos días, Violeta. Bueno, te comento que esta disputa por el territorio que se está dando en Chiapas entre dos grupos del crimen organizado se ha extendido a más municipios. Y bueno, en semanas recientes esto se incrementó, esta violencia se incrementó al municipio que se llama Frontera Maravilla Tenejapa, perdón, Maravilla Tenejapa, que está ubicado cerca también en la línea fronteriza con Guatemala y muy pegado a la selva Lacandona. Es un municipio de unos 15.000 habitantes de habla Xochitl y Celtán, casi todos ellos indígenas. Y bueno, lo que sucedió es que esta presión de los grupos del crimen se extendió a este municipio, una respuesta de esta población fue poner simplemente cadenas o paz o impedir, tratar de impedir, pues que transitaran de esa manera tan directa a sus comunidades, de manera muy pacífica pusieron retenes a la entrada de algunos poblados y esto ha provocado una reacción muchísimo más violenta por parte de estos grupos. Te comento que la semana pasada pues secuestraron a dos jóvenes, a uno de ellos lo dejaron pues desmembrado dentro de una hielera con un mensaje donde decía, entre otras cosas, dejen de poner cadenas. Era muy claro pues esta amenaza hacia la población. Después el día sábado secuestraron al presidente municipal y a su secretario. No sé si hasta ahorita pues dónde está y las condiciones en las que está. Ese mismo día el ejército en un patrullaje en dos de esas comunidades pues fue emboscado. El saldo de esto es un militar muerto y no serido. Esto habla un poco del poderío que tienen estos grupos y de la impunidad que se mueven. Y de forma paralela empezaron a incursionar en al menos 13 comunidades de ahí de Maravilla, Tenejapa, ya no solo en la cabecera. En estas comunidades, según relatan algunos pobladores, pues llegaron armados, amenazando, quemaron algunas viviendas y la respuesta, la única respuesta que ha podido tener hasta ahorita la población ante esta fuerza y este empuje de estos grupos es salir. O sea, básicamente han estado saliendo de esas comunidades, son desplazados, forzados, están yendo, muchos salieron, se fueron rumbo a la selva, ¿no?, a la parte poniente, se están refugiando en algunos poblados de la selva donde se sienten más seguros. Otros se fueron más hacia el poniente, hacia lugares donde pueden encontrar de manera refugio, son pequeños grupos, ¿no?, están yendo todos juntos, son pequeños grupos de 3, 4 y hasta 20 familias quienes simplemente tomaron lo que pudieron y huyeron de estos ataques del crimen. Esta es la situación hasta este momento. La autoridad no ha dicho nada, no sabemos, pues, si ya Protección Civil, que se supone que es una organización que tiene que, pues, brindar ayuda, porque tiene un comité para atender a desplazados, forzados, que ya los tiene ubicados y les va a llevar alimento, porque estas personas salieron absolutamente sin nada, o sea, salieron huyendo del empuje de estos grupos. Y, bueno, finalmente aquí hay dos cosas, pues, muy significativas. Uno, el nivel de agresión y cómo se están extendiendo a otros municipios. Y dos, la situación de vulnerabilidad de la población, quienes ante, pues, la falta de una política de contención contra ellos, está saliendo de manera forzada. Ahora, también te menciono que esto, si bien es nuevo en Maravilla Tenejapa, también apenas esta semana salieron desplazados de poblados, de hecho, como celo, ahí ya estos grupos han estado permeando desde hace más de dos, tres años, pero los empujes que tuvieron y la forma de obligarlos a participar hizo que muchos pobladores apenas la semana pasada huyeran, huyeran porque hubo nuevos enfrentamientos. Entonces, también están refugiados tanto en cabeceras municipales como en otros poblados como en familias. Es decir, pues, está habiendo cada vez un número mayor. Ya se trata de miles de personas que están huyendo de estas zonas fronterizas, selva, ¿no? De las acciones de estos grupos del crimen organizado. Muchas gracias, Ángeles Mariscal. Pues, primero, un fuerte abrazo allá a los compañeros y compañeras de Chiapas. Vemos que esto está creciendo, Ángeles. Si nos pudieras compartir incluso esta petición que se hace a través de Change. Piden ayuda para personas desplazadas por el crimen organizado en Maravilla Tenejapa y la sierra de Chiapas. Eso, por un lado, para convocar incluso a la población en general a que pudiera, pues, suscribir esta petición que se ha hecho a través de Change. Y esto otro que también nos has compartido, Ángeles Mariscal, pues, que no solamente es Maravilla Tenejapa, Chico Muselo, sino también está Siltepec, Frontera Comalapa, Pichucalco y Villacorzo. O sea, son varios puntos del estado de Chiapas, pues, también los que están siendo impactados por esta violencia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ángeles? Sí, sobre lo primero, te comento que, pues, personas que trabajan con población de estas regiones afectadas, particularmente ahorita de Maravilla Tenejapa, también supieron del desplazamiento. Y, bueno, ellas se están sumando, han hablado con familiares de algunas de estas personas y les explican que necesitan ayuda, necesitan que llegue el estado para protegerlas. También necesitan despensas, también necesitan atención. Entonces, hicieron esta petición a través de CHEN. Están pidiendo, pues, la intervención de las autoridades y también la solidaridad para estas personas, porque es una situación que ha estado oculta, ha estado, digamos, omisa. Entonces, están, pues, presionando, pidiendo la atención directa hacia la población. Se les está pidiendo, pues, que firmen esta petición para que llegue a las autoridades esta demanda de ayuda de la población desplazada. Eso por una parte. Y por la otra, como mencionas, cuando, pues, inicié, dije que se está extendiendo a otras regiones. Te comento que, por ejemplo, también el fin de semana en Pichucalco, que es un municipio ubicado hacia el norte, de población mestiza, de población colindante con Tabasco, pues, un grupo de médicos fue agredido por uno de estos grupos criminales. Dos médicos y un enfermero resultaron heridos. Ellos iban saliendo del Hospital General de Pichucalco cuando fueron alberidos, iban en una camioneta. Y, bueno, en ocasiones anteriores ya han tenido estas amenazas. Yo les comentaba a algunos colegas que en pláticas con médicos, ellos han estado tomando medidas como ir siempre con los vidrios abajo, no dar pie a que piensen que están, pues, participando en otras actividades, ser muy transparentes en quiénes son, en la atención que deben de brindar, en no dar pie a que se les pueda confundir con grupos, porque ellos generalmente van en camionetas grandes y eso también aquí, imagínate, en Chiapas ir en una camioneta grande ya está siendo una cuestión de riesgo. Entonces, estas medidas, pues, de seguridad que ha estado implementando el personal médico de todo el Estado, en este caso, pues, no funcionó y fueron agredidos. Entonces, es una situación muy grave que está pasando. Y, bueno, también en Villacorso, el fin de semana, pues, un grupo de personas armadas se posicionó provisionalmente de la presidencia municipal. Esto fue atestiguado por pobladores, quienes, pues, solo no les queda más que ver cómo bajan de camionetas, bajan armados, bajan con chalecos negros y entran a la presidencia. No supieron ya después qué pasó. El presidente y las autoridades municipales no se han pronunciado tampoco al respecto. Pero vamos, Villacorso está en el centro del Estado. Si nosotros mapeamos los focos rojos, vamos a ver que ya todo el Estado. Está en la selva, está en la frontera, está en el centro, ¿no? Está en el norte. Entonces, esto está teniendo un avance vertiginoso con un riesgo para la población en general. Y, pues, te comento que hay temor. O sea, hay personas incluso de esta zona centro aparentemente más segura que están ya amenazados, están intentando vender algunos de sus bienes para salir porque hay amenazas, por ejemplo, de quitarles ranchos y de quitarles propiedades, ¿no? Como ha sucedido en otros estados. Entonces, pues, las salidas que están buscando es tratar de escapar antes de que la violencia se incremente, por ejemplo, en municipios como Villaflores o Villacorso que están en el centro del Estado de Chiapas. Pues es verdaderamente tremendo lo que nos cuentas Ángeles Mariscal y va haciendo metástasis. No sé, por ejemplo, en este caso de Maravilla, Tenejapa, si hay una intervención ya del Ejército, la Guardia Nacional o qué tipo de intervención está teniendo el gobierno mexicano porque esto que cuentas, que narras de Chicomucelo, que eso sí no estaba enterado hasta ahorita y es un municipio que le hemos dado también mucho seguimiento, pues entonces, si ha habido un despliegue mucho más amplio por parte de Guardia Nacional y por parte de Ejército, pues pareciera que no está funcionando tanta presencia, sino, pues más bien, entonces, lo que uno quiere saber qué están haciendo si ahora hay un incremento importante de efectivos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Ángeles. Bueno, aquí lo que se nota es el poderío de estos grupos, por ejemplo, con el ataque a los mismos elementos del Ejército, el que uno haya resultado muerto, se supone que ellos pues están para proteger a la población, pero en este caso, pues, si esa era su intención, no pudieron, al contrario, fueron agredidos y bueno, ante esta situación, pues es que la población se está sintiendo desprotegida absolutamente y la salida, insisto, que están teniendo y pues es desplazarse de manera forzada hacia otros lugares, entonces, si la autoridad, pues, si esa fuera su intención, no está logrando contener o detener básicamente el empuje de estos grupos en todo el Estado. Pues, muchas gracias. Sí, ya había acabado Ángeles, ¿verdad? No se le cortó. Muchas gracias, Ángeles. Ángeles, si nos puedes profundizar un poco esto que tú ya nos has estado comentando porque se retoma en varios diarios de esta emboscada y había confusión si había sido una emboscada a miembros del ejército o si había sido un ataque directamente al cuartel, si nos puedes tú profundizar esto que ya nos comentabas. Sí, fue una emboscada, ellos iban en un convoy cuando fueron, según nos narran, pues, emboscados a través de un cerro, por ello muere uno y los resultan heridos, pero de manera paralela y de acuerdo a la denuncia de uno de los militares a través de redes sociales, él dice que también fue agredida la unidad habitacional de Maravilla, Tenejapa, y ahí hay un destacamento, y el cuartel dice que también fueron agredidos por parte de estos grupos, y bueno, esta persona manifestaba su preocupación porque dice que ahí están sus familias, ¿no? Eso también habla del nivel, pues, de agresión de estos grupos hacia los mismos militares en el caso de Maravilla, Tenejapa, en el caso de otros lugares, pues, ha sido cuestionado el papel del ejército porque lo ligan con uno de estos grupos, yo no quisiera profundizar en esto hasta que no haya, pues, alguien que sí lo diga de manera muy, muy directa, pero en este caso, pues, sí fueron también agredidos por estos grupos con este saldo que te comento, tanto en la emboscada como en las acciones que habrían en la unidad habitacional y en el cuartel de Maravilla, Tenejapa. Ya, pues, es una situación delicada, Ángeles, son las 10, sabemos que a esta hora precisamente tienes que cortar, pero, pues, te agradecemos, Ángeles, que nos hayas tomado la llamada y te pediría también un planteamiento final con los elementos que tienes de lo que está sucediendo ya en una cantidad, pues, incuantificable ya de municipios que están y de comunidades que están en una condición de vulnerabilidad extrema. ¿Qué decir al respecto, Ángeles? Pues, lo acabas de mencionar, la población se siente vulnerable en todo el Estado esto, pues, es como un cáncer que se está corriendo y ya ninguna comunidad se siente segura. El tema de la violencia de estos grupos y del empuje de estos grupos ya es un tema que se está analizando de manera profunda en las asambleas que hay en los tejidos están tratando de ver qué estrategias ante la poca efectividad del Estado están buscando qué estrategias implementar a nivel comunitario. Se habla mucho de la vía pacífica, de no caer en provocaciones, de no el uso de las armas, pero, pues, vamos, es una situación, si te digo, muy desesperada en muchos de los lugares donde viene corriendo esta disputa del territorio, y son zonas estratégicas, son zonas que se usan o se usaron y se siguen usando y son nuevas áreas que se usan para el trasiego de personas, de armas, de drogas, eso es lo que está en disputa y estamos en la frontera con Guatemala, entonces, este es un territorio muy ambicionado por estos grupos y esa es, digamos, la desventaja que se tiene acá porque ellos en su disputa por el territorio entre ellos están teniendo, esto está teniendo un costo muy alto entre la población civil aquí en el Estado y, repito, en todo el Estado ya es. Pues, muchas gracias, Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo y, pues, como nos dices, ya es todo a una parte importante del Estado, selva, frontera, centro-norte y esta disputa por el territorio, pues, que se expande no solamente en la frontera sino en otras partes del Estado. Pues, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y, pues, seguimos en comunicación. Ángeles, invitamos también a la audiencia que pueda consultar directamente también el portal de Chiapas Paralelo para seguir tu trabajo y lo que está ocurriendo en Chiapas. Buen día, Ángeles. Buen día, hasta luego. Ángeles, muchas gracias, que tengas buen día y le aviso que ya le pegamos en la, los dos links de las notas periodísticas de Chiapas Paralelo. Gracias, Ángeles, un abrazo. Hasta luego. 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 Gracias.